Llamame, como te plazca, soy un trotamundos No tengo lugares, me quedan amigos y un milisegundo Pero decime, que te parece, como seria si fuese distinto Por eso no cambio, yo nunca me hundo, el sueño con Grecia, mi gracia de cine Los pocos amigos que no se consiguen, canciones que canto pero nadie sigue Con miles de cosas te quiero contar, que fui rapero y también militar La fotografía hace que me motive, por eso me sigue la maña Vivir cada etapa y volver a empezar 70-0-72, que interesante pasarlo con vos Te pido disculpas si no somos nada, pero me alegra que seamos dos Solo tengo el don de mis ocurrencias, dame paciencia, no tengo guion No tengo memoria, mejor aprovecho y cada momento lo vuelvo canción Llamame, de cualquier manera, un tipo bohemio No tengo descanso, me queda una noche con horas de sueño Pero decime, que te parece, se que soy el mismo un ingenuo Que canta con falta de estima y delirio de genio Una cicatriz mi comedia forzada Mates en el río sin vida planeada Con una vida más tranquilizada Con miles de cosas te quiero contar Que fui rebelde también holgazán Pero el pasado ya no me persigue Por eso me sigue la maña Vivir cada etapa y volver a empezar 70-0-72, que interesante pasarlo con vos Te pido disculpas si no somos nada Pero me alegra que seamos dos Solo tengo el don de mis ocurrencias, dame paciencia, no tengo guion No tengo memoria, mejor aprovecho y cada momento lo vuelvo canción 70-0-72, que interesante pasarlo con vos Te pido disculpas si no somos nada Pero me alegra que seamos dos, solo tengo el don de mis ocurrencias Dame paciencia, no tengo guion No tengo memoria, mejor aprovecho y cada momento lo vuelvo canción